Eduardo Morillo, un joven de 24 años, se convertirá en protagonista de su videojuego de fútbol favorito donde podrá competir con estrellas como Cristiano Ronaldo o Messi. Morillo fue elegido como el total player del Pro Evolution Soccer 2013, tanto físicamente como en habilidades frente a la consola. Para ello tuvo que superar pruebas de habilidad con el balón en el campo virtual y también en el real. Ahora viajará a Japón donde le harán su propio avatar, lo explican los responsables de la idea. Las oficinas de Konami le parametrizaremos, le colocaremos sensores por todas partes, él se moverá a toques de balón y toda su forma de moverse estará dentro del videojuego, obviamente también sus rasgos faciales y en la siguiente actualización del juego pues todos, todo el mundo podrá disfrutar de él como un jugador más jugando contra Messi, contra Ronaldo o contra quien quieras. Creemos que ese es un paso adelante, es algo histórico que nunca se ha hecho en el mundo del videojuego, conectar con el mundo real del fútbol. Este estudiante cumple así la ilusión de sentirse como un futbolista profesional y rompe la barrera entre jugador y consola.